Hola, cariño Porque se lo grabara suelto No, no pasa nada, se le vea así un poco la forma de eso que tiene ¡Quítate! Hola, cariño Hola Mira que te está mirando Hola Espera, espera, Oliver, esperate Eh, espera, Oliver, espera Venga, que ya está en la boca Voy a dar la pipa